muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de personal 3 reload continuamos la historia estamos aquí en la azotea plantado estos tomates, tenemos que esperar hasta el día 6 todos los mensajitos tenemos juegos o pacientes de trabajo vamos a trabajar vamos a aprovechar la noche vamos a aumentar nuestros stats y ganamos un minuto bien, encanto y coraje de pronto habrá alguno que llegue a 3 he estado apuntito alguno 26 de marzo qué pasa tío oye cómo te ha ido los exámenes estoy satisfecho cómo eres un traidor y yo soy un ridículo de mierda y sabes lo que he escuchado decir a las chicas tan buenas de primero es fijado en las notas sobre todo en las de yori habla mucho pero piensa muy poco por lo que está pasando tengo el corazón destrozado y para que no va a enter ninguna tía en el grupo no es un momento es pronto para regresar aún no hemos sabido nada de ella qué podemos hacer para que se reúna debería averiguar para decir qué compensarla y hace unos mensajitos de kelly 조심 o miñam 21 y y vamos a grabar coneling Vamos ¿Compi? ¿Y allí? ¡Ah sí! Estás pensando que seguro que Taquema no se confunda con poco, ¿verdad? Probablemente te harás falta de ser tú un príncipe encantador por la teresotensión Bueno, tampoco es que a mí me importe No estoy interesado en ella Ah, casi se me olvida Por fin se han acabado los exámenes Menos mal Parece que ambos hemos sobrevivido Por cierto ¿Te vas ya? Hoy no tengo nada que hacer Otra vez Vamos con él Ah, qué suerte Bueno, pues vamos a algún sitio Dicho esto Tiene que ser donde tú sabes Al ramen Por ser de lo sencillo que parece el caldo He siempre visto los que quieres acentuar su sabor Dios, estoy hasta las narices Gracias, macho ¿Halran? No es así No es así No, no es tan maldita ¿Verdad? Ya no sabe Escuchemos más No, no A todo el día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fija! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuidado es que ya lograr la vida ¿sale? sumado ¡Oh! Una debis señora le voy a llevar un plato mucho más tarde. ¡Oh! ¡Esta no va más tarde! ¿Qué pasa? Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿Qué fue importante en esta planta? ¡Facúnt. ¡Facúnt. ¡Hostia! ¡Facúnt. 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 Pero behind. ¡Facúnt. 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 Es la próxima prueba. ¡Vamos a partir de ahora! ¡Vamos a bajar! ¡No! No también tenemos doradme en el Razón. ¡Vamos a bajar a bajar! ¡Solo bien! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar alzón! ¡Vamos a bajar! ¿Vale? La que el grupo aumentará La que te da aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Oh, ¡Shadow! . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pasa nada, tío. No es más quebra, tío. A ver, se lo tengo. A ver, que vino a los pezados, eh. ¿Verdad, 3 oiguras? ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor oí. ¿Verdad? 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 esta vez es la planta 40 aunque no creo que importe mucho eso nos quita que sea un gran logro seguidas y yo quiero tomar el transportador bidireccional y 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 vamos vale y 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 vamos a ir a tartar y 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